COVID, los polos opuestos. La comunidad científica alertó que si el mundo no ayuda a Brasil y a la India, la pandemia será imparable. Mientras tanto, Israel y Estados Unidos permitieron circular sin barbijos. ¿Por qué la crisis profundizó tanto en las diferencias? Además, frontera al rojo vivo. En un clima de extrema violencia, cada vez más grupos terroristas se instalan en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Hasta dónde puede escalar la tensión? TN Internacional. Con Carolina Amoroso. Sábado, 14 horas por TN.